Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes bienvenidos a este curso de Miguel, ya va a haber una presentación, esto aquí en la mano, me envío un segundo. Gracias. ¿Dónde está? Es que hay un control de audio, es el que no cuenta. Gracias. ¿Ahí se escucha? Se escucha lejos, doctor. Como que le queda el micrófono alejado. Gracias. 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 ¿Ahí se escucha mejor? Un poquito mejor, pero trae... Ya se escucha más. ¿Ahí qué tal? Ya mejoró. Ya mejoró, ¿verdad? Sí. A ver, ¿y ahí? Sí, está más claro. Sí se oye, ¿verdad? Sí, pero hay que silenciar esta silencio. ¿Tú sé la silencia? Sí, igual es con el audio de tu máquina. A ver, creo que está. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahí me escucha? ¿Ahí me escucha, verdad? Ahora, lo que pasa es que yo no los escucho a ustedes. Sí, sí se escuchan bien. Ah, ¿ya me escuchan bien? Ya, ya estamos. Ya estamos, que bien. Muy buenas, muy buenos días tengan todas y todos ustedes bienvenidos a este Diplomado en Argumentación Jurídica. Creo que ando con doble pantalla y aquí creo que se ve mejor. Bueno, muy bien. Excelente. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre los fundamentos. Los fundamentos, estuvimos hablando sobre la epistemología, la semiótica, y hoy nos toca hablar de propiamente las ciencias sociales. El día de hoy vamos a hablar de lo que es la antropología, la sociología y la ciencia política, propiamente. Así que, si no tienen ustedes mayor inconveniente, pues vamos a empezar a hablar sobre cada uno de estos temas. Déjenme compartir con ustedes unas láminas. Gracias. Vamos a ver. Es que ahora con el tema de las... Que se me hace que está baja la batería de esta... De esta... De este aparato. Bueno. Pues bueno, vamos a comenzar hablando. Miren ustedes, la antropología jurídica es una ciencia que nace relativamente hace poco. Nace en el siglo XX. No había antes antropología... De hecho, la antropología no existe como una ciencia hasta finales del siglo XIX y realmente como una ciencia consolidada en el campo de las ciencias sociales solamente hasta principios del siglo XX. Antes no había antropología. Antes no había antropología. Incluso podemos hacer revisiones o estudios antropológicos antes... Sobre lo que había antes del mundo jurídico contemporáneo. Pero es un ejercicio que digamos que tiene una práctica poco... Es más filosófica que científica. ¿Por qué? A ver, les voy a decir aquí dónde están los temas esenciales de lo que vamos a platicar el día de hoy. Una ciencia se distingue de una sabiduría o de una de las áreas de las humanidades en razón de la verificación y experimentación del fenómeno. Es decir, en la medida que se pueda estar viendo y que se pueda constatar, observar, que se pueda observar experimentalmente, en ese sentido podemos decir que hay una antropología propiamente. Si no existe esta idea de la... Si no existe esta idea de la observación y la verificación, no tenemos ciencia. La psicología empieza a ser una ciencia en el momento que Watson, por ejemplo, o el momento que Mundsberg o Wilhelm Wundt... Wilhelm Wundt fue el primero que tuvo un laboratorio de psicología. Medía el tiempo en que alguien tomaba conciencia sobre algo. O sea, por ejemplo, le ponían un objeto de este tipo y entonces él medía desde que lo veía hasta que decía el objeto es tal. Son muy rudimentarios, pero son experimentos que pueden constatar. En el caso de la antropología, solamente hasta que empezamos a hacer exploración en pueblos y en regiones del mundo que no habían sido muy conocidas. Y me refiero a viajes que se hacen a extremos del mundo. Por ejemplo, cuando hablamos de Claude Lévi-Strauss y su estancia con los bororos. Eso, eso propiamente es una exploración en lo que él llama, lo que Claude Lévi-Strauss llama los pueblos que tienen una racionalidad silvestre. Otro de los grandes autores que hacen viajes a Papua, Nueva Guinea, por ejemplo, es Malinowski. Malinowski incluso escribió un texto que se llama Crimen y Costumbre en las sociedades primitivas. Eso era una... Malinowski... Malinowski, déjenme mostrarles... Vamos a... A ver un pequeño video. Nada más déjenme encontrar dónde está la... Acá está. Malinowski hizo un viaje. A Papua, Nueva Guinea, a principios de los años 1915, 1920, y tuvo una experimentación y un enfrentamiento de primer momento, de primera instancia, con nativos de Papua, Nueva Guinea. Si ustedes van hoy en día a Papua, Nueva Guinea, también pueden ustedes tener esa experiencia antropológica de ver a comunidades humanas vivir prácticamente en el paleolítico inferior. Es decir, hay en este momento en el mundo comunidades, comunidades humanas que no saben que hay algo más allá de su comunidad y la selva donde viven. Si ustedes viajan a Papua, Nueva Guinea, aterrizan en el aeropuerto de la capital y quieren adentrarse en la zona donde habitan estos pueblos originarios, estos pueblos que llaman en estado silvestre, el gobierno de Papua, Nueva Guinea, les dice, nosotros no nos hacemos responsables de lo que pase con usted, pasando estas líneas. Malinowski, Malinowski, hacia los años 20, viaja a esta zona del sureste asiático y explora a estas comunidades. Esto es fascinante, porque prácticamente él se encuentra con estos grupos que no había conocido nunca. Tengo la presentación. Con él, de hecho, con Malinowski, nace la antropología y nace la antropología como ciencia. Y el primer texto que él escribe en torno a la relación de esas comunidades y sus costumbres sociales se llama Crimen y costumbre en la sociedad salvaje. Así es como él lo llama. Y como verán, ahí tienen ustedes a estos habitantes, fotos de Malinowski, donde precisamente él está en contacto con estos pueblos. Son pueblos que no sabían que había hombres blancos, no conocían su cultura, su civilización. Es un mundo nuevo el de Malinowski. Y la ciencia social crea el área de la antropología y la antropología en particular, en este caso, se llama antropología social. Se pueden hacer estudios sobre antropología filosófica. ¿Qué es lo que les quería decir antes? Cuando la antropología se hace no sobre la observación directa del pueblo, sino así como Malinowski observó a los nativos de estas islas, cuando, por ejemplo, Hans Kelsen trata de entender, a partir de los trabajos de Malinowski y de Piaget, por ejemplo, de Jan Piaget, trata de entender cómo hubiera ocurrido esto si hubiera vivido en la época de Platón o de Aristóteles o en la Edad Media, viendo a Tomás de Aquino, él hace una especie de antropología filosófica. Es decir, estudia las formas cognitivas de estos nativos. Si ustedes recuerdan, la sesión anterior hablamos sobre las formas lingüísticas. Y a partir de las formas lingüísticas vimos cómo se construían los imaginarios sociales. Bueno, Malinowski, creando la antropología científica, la antropología social, viaja a estas regiones del mundo, convive con estos nativos y ve las formas de construcción de su pensamiento. Y en ese sentido, la argumentación, pues ya vimos que tiene que ver con el lenguaje, pero también tiene que ver con la cultura. Y vamos a ver una narrativa que hace precisamente Malinowski sobre lo que llama el Kula, que es una actividad de desafío y conquista. porque lo que quiero mostrarles y lo que él llama, lo que él encuentra con el Kula, con esta investigación que hace, él detecta que en todos los pueblos humanos sean civilizados o salvajes, como él llama a los de estas islas, dice que todos los seres humanos buscan una conquista y un reconocimiento por algo. Entonces, él a partir de eso, desarrolla dentro de la antropología una primera corriente. Él crea la antropología como ciencia, él y otros, se llama Boas, crean la antropología como una ciencia, pero dentro de la antropología como ciencia, él mismo crea una corriente que es el funcionalismo, señalando que todas estas civilizaciones tienen funciones semejantes o análogas. Y les diría que existen estas formas perenes sociales. Y esta forma perene social, esta forma perene social, tiene distintas manifestaciones. Ahorita van a ver ustedes dónde la ve él y dónde la descubre en nuestra civilización. De tal forma que podemos concluir, a partir de este descubrimiento que hace Malinowski, que precisamente hay formas de razonamiento elementales, pero con formas diversas. Y esto podría llevarnos a que podríamos argumentar ideas parecidas, pero hay que ver la forma análoga en que valen unas y otras. Esto que van a ver ustedes es una recreación a partir de los diarios de Malinowski. Pero es un documental interesante que salió en la BBC de Londres. Malinowski empezó a estudiar una tradición que realmente atraía. Él notó que cada mes de los diarios se construyó flasas de caloes elaboradamente decoradas como parte de una tradición conocida como la cura. La cura de la cura. Leaving behind friends and family for months at a time. And cooler voyages from neighbouring islands would be awaited with great anticipation. What you would see over the horizon, these tiny, tiny canoes converging until there might be 60 or 80 or possibly 100. We'll suddenly see people on the island start going into the sea to meet these canoes. And as the canoes come nearer, people going into the sea will recognise individuals on the canoes. Cooler visitors were treated to great feasts, attracting hundreds of locals to these celebrations. Particularly striking were the risks the islanders were prepared to take for Cooler, as Malinowski himself discovered late one night sailing between islands. Once, the crews of a whole fleet of Trobriant canoes were captured, killed and eaten by the inhabitants of unknown villages. And let's not forget the perils of simply sailing these seas. The reefs, sandbanks and coral rocks waiting to smash the fragile canoes. The horror of mine, born in the pursuit of Cooler. These islanders, it seemed, risked everything for Cooler. And strangest of all, the reward for these perilous journeys was the exchange of flimsy shell trinkets. Cooler was time-consuming and dangerous, all for something that seemed apparently pointless. Malinowski made it his goal to discover what it was about Cooler that was worth risking your life for. Malinowski soon discovered that Cooler was almost exclusive to the tribal chiefs and men of Rally. These VIPs were connected by Cooler to a social network that reached far beyond the Trobriant Islands. Each one had a value that came from its unique history as it passed from person to person and from island to island. The value of each object lay in the renown of its former owners. This is the history of relationships. And what he wants to know is who has had this before and to whom he's going to. And when he passes it on, his own name will, in a sense, be part of the history of the item. So these weren't simply shell trinkets. Each chain of shells was a popular symbol of power and prestige. When I returned to Europe, I visited Edinburgh Castle and was shown the crown jewels. The curator told stories about how they'd been warned by they saw that king on such and such an occasion. And as I was looking at them and thinking how intrinsically tawdry they were, I had the feeling something similar had been told me of them. And suddenly there rose before my eyes the image of a native village on coral soil and of a brown naked man showing me long red strings and worn out objects, greasy to the touch. And these Trobriand vequa valuables are cherished and revered in exactly the same way as those crown jewels, purely for the historical sentiment that surrounds them. And Malinowski went further. Just as cooler shells were equivalent to our crown jewels, acquiring them was equal to our heroic sporting victories. Malinowski was very clever because what he did in a way was he civilised the savage and savaged the civilised. He showed that they weren't irrational, that they just had different cultural rules to arms. To many, what Malinowski was proposing was nothing short of revolution. Humanity was the same the world over. And he thought he could reveal why with a big new idea in anthropology. He said that everybody everywhere is driven by the same passions. Humble, fear, vanity, sex. What he began to propose was that all human cultures had a purpose. Every custom could be interpreted as serving a function in society. And that rituals have evolved to satisfy our basic needs. He called his theory functionalism. It could be applied to all societies, however sophisticated or apparently primitive. And when Malinowski's functionalism was applied to our own society, it promised a whole of seeing our familiar world. And even if he had a few words, itเห to everyone. And that was why well. And that was why... And that was why... And that was why I think. And that is why I have a lot of thoughts to learn. y que es muy diferente al estructuralismo de Claude Lévi-Strauss, porque Claude Lévi-Strauss encuentra que existe como estructuras comunes, y esto es interesante, hay estructuras comunes, pero que se manifiestan de manera distinta. La estructura del comportamiento es como una base, pero no necesariamente funciona de la misma manera. Que en el caso de Malinowski sí existe este funcionalismo. Bueno, como ven ustedes, lo mismo ir a arriesgar la vida, es igual que competir en un mundial de fútbol, según lo que dice Malinowski, y hay como unas pulsiones básicas en los comportamientos humanos. Bueno, si ustedes tuvieran acceso a este texto, y si lo desean, me pongo de acuerdo con la coordinación para mandárselos por un correo o por WhatsApp, les puedo mandar este libro, o lo pueden bajar incluso de la red, el de Crimen y Costumbre en la Sociedad Salvaje, de Malinowski. Y ustedes, es un libro que se lee en una tarde, es un libro rápido de leer, van a ver ustedes que existen sistemas penales, sistemas sociales, o sistemas, existe un sistema de resolución de conflictos, que tal vez no tienen la lógica de la proporcionalidad ni la idea de justicia griega o romana, pero existen formas sociales de contratos, formas para manejar temas de viudés, temas de sucesiones, temas de matrimonio, temas de trabajo colectivo. O sea, hay una serie de normas que sí existen. Y interesante el texto de Malinowski les decía, probablemente sea el primer autor que, bueno, es el primero que crea lo que es la antropología social, es el primero que crea una corriente dentro de ella que es el funcionalismo, y es el primero que escribe, con ese texto de Crimen y Costumbre, un libro de antropología jurídica, describiendo precisamente cómo estas comunidades construyen su visión del derecho, construyen esta idea de cómo el derecho debe ser llevado y cómo debe ser estudiado experimentalmente a partir de la observación. En este sentido, la antropología social estudia los usos, costumbres o formas jurídicas en las comunidades humanas, y ahí tendríamos la primera gran distinción. Lo que es la antropología social es el estudio de los comportamientos humanos, pero obviamente en la experimentación de las regiones. Claude Lévi-Strauss estudia los bororos en el Amazonas, Boas, me parece que se va a Alaska, en el caso de Malinowski, pues se va al sureste asiático, incluso les puedo decir que, y esto es muy interesante, está documentado, todo un itinerario de investigación que iba a ser Malinowski en Oaxaca. La Universidad Iberoamericana publicó dos tomos sobre el proyecto de investigación del comercio de mercados en Oaxaca, en México. Proyecto que Malinowski ya no logró llevar a cabo en vida, tampoco sus seguidores lo hicieron, pero los seguidores tenían todos los manuscritos, tenían todo el itinerario de trabajo. Esto prácticamente se intentó y no se logró. Entonces, esta es la idea de una visión antropológica, y lo que sería, de acuerdo a lo que hemos estado platicando, una antropología social, y a partir de eso una antropología jurídica. Después de Malinowski y de, y de, y de, y de Claudevi-Strauss, hay algunos otros, y yo no sé si llamarlos exactamente antropólogos. Jack Goody, tal vez sí sea un antropólogo, hizo un estudio análogo al que hizo Malinowski y al que hizo Claudevi-Strauss en África. Y de hecho, él sacó un libro que se llama La domesticación del pensamiento salvaje, sobre cómo estas comunidades del África se adaptaban a el mundo occidental tecnologizado. De hecho, tiene un texto que se llama Technology, Tradition and the State in Africa, donde también hace esta investigación. En México, yo no diría que era un antropólogo, bueno, tampoco eran antropólogos los otros por estudios, sino son antropólogos por funciones. Eric Fromm, más psicólogo y sociólogo, hizo un estudio en Chiconcoac, Morelos. Si ustedes van a donde está Cuatro Vientos saliendo de, de rumbo, pasando Cuernavaca, como si fueran a Acapulco o a Taxco, ahí hay un pueblo a la izquierda, hay una, hay una cementera, bueno, lo que era la cementera, hay dos horas, hay una cementera, y ahí hay un poblado que se llama Chiconcoac, Morelos. Si ustedes van a Chiconcoac, Morelos, van a ver el pueblo donde Eric Fromm estuvo casi 10 años psicoanalizando a 800 campesinos mexicanos y levantó un estudio sociológico, que yo me atrevería a decir que en este caso incluso más bien antropológico, de estos 800 campesinos en México. Es decir, juntó la sociología, aspectos antropológicos y la psicología o el estudio psicológico psicoanalítico. Producto de esta investigación es un texto que salió con Michael McCovey, que se llamó Socios psicoanálisis del campesino mexicano. Personalmente, uno de mis libros favoritos, y creo que es un libro que todo mundo debe leer alguna vez en su vida, si quiere entender la psicología del mexicano. Más allá del laberinto de la soledad, el cual cita varias veces Eric Fromm en este libro, más allá del perfil del hombre y de Samuel Ramos, y más allá de la fenomenología del relajo de Jorge Portilla, cualquier libro que hable sobre esta visión del mundo de la racionalidad mexicana, creo que el libro que es más científico y mejor logrado es el socios psicoanálisis del campesino mexicano. Una verdadera joya que hay que leer. Yo no sé si ustedes la conozcan. Pero ahí también empezamos a analizar y entender estos factores jurídicos, sociales, y que además tienen que ver con el imaginario social y psicológico del campesino mexicano. Yo cuando lo leí, me quedó claro que no es solamente del campesinado de México, sino que también revela la racionalidad de muchos de nuestros sectores sociales. El ejército, la judicatura federal, el servicio público a nivel del ejecutivo, los clientelismos políticos, todo este tipo de visiones sociales que tenemos en nuestro mundo mexicano, se describen muy bien en este texto de Erick Fromm. Entonces, la verdad es que es un texto sensacional. ¿En qué se distingue la sociología de la antropología? Bueno, aquí vamos a adentrarnos en un área todavía más cercana. Ah, miren, este es lo que les decía de Chibón Cacmorellas. Bueno, déjenme, por ejemplo, decirles algo que dice Erick Fromm en este libro sobre el campesino y el patrón en México. Fíjense, se los menciono, es solamente un pasaje de toda la obra, pero a mí me parece que es muy, muy representativo. Miren, dice Erick Fromm que el campesino mexicano desarrolla una forma de psicología sádica, perdón, este, masoquista, porque se enfrenta a un patrón que es un sádico. En cuanto que el patrón quiere considerarse por encima del campesino mexicano y se le recrimina al campesino que es una persona que trabaja muy mal, que su trabajo no sirve, que es de poca calidad, que él está mal, es una persona mal hecha, que es muy ignorante porque se le piden que haga ciertas cosas y no las entiende cómo hay que hacerlas. Entonces, cuando le paga, le paga una miseria, que además el campesino desarrolla con la idea de que, pues, sí es lo que se merece porque él no es una persona que tiene las competencias y genera un rencor, valga la expresión, un rencor social muy fuerte frente a este patrón más sádico. El patrón sádico es el que, les digo, abusa y menosprecia de la persona que tiene subordinada. Pero luego el campesino mexicano, a la hora que llega a su casa, dice Erick Fromm, se encuentra con su mujer, la cual está en la casa cuidando a los hijos, haciendo la comida, haciendo los caseres propios del hogar, y el campesino mexicano, en su masoquismo frustrado, bueno, en su masoquismo y su vida y su reconocimiento frustrado, asume el rol de sádico que tiene el patrón. De tal forma que él empieza a recriminar a la esposa, le dice que él trabaja todo el día, que se rompe la espalda, que tiene que soportar al patrón, y que, pues, ella está subordinada, igual que sus hijos a él, y si no fuera por él, pues él no ganaba el dinero, ellas no tendrían que comer, ni dónde vivir. Y entonces la mujer desarrolla una posición masoquista, porque el marido asumió la sádica del patrón. Entonces la mujer, en la posición en la que la coloca el hombre, es una posición masoquista. Y luego ella, dice Eric Fromm, pues, obligadamente la pasa a los hijos, ¿no? Es que tu padre y yo nos partimos el lomo, y ustedes no responden, no son buenos hijos, y los hijos desarrollan toda una mentalidad masoquista, que, pues, obviamente, pues se subordina y asume lo que la mamá y el papá le están diciendo, pues porque ellos no tienen el nivel de sus papás y son figuras de autoridad, pero crecen con una forma de vida mediocre, y que, a final de cuentas, a la hora que quieren, que quieren lograr mejores estudios, que quieren lograr salir adelante, pues, traen todo ese bagaje psicológico y mental muy frustrado. Esto, esto es una de las cosas, y luego se repite cuando el campesino llega a estos niveles. Estas son formas antropológicas que podemos ver en cómo funcionan estas comunidades específicamente. Y les diría, la antropología hace estudios de campo directamente sobre estos casos. ¿En qué se distinguiría la sociología? Bueno, la única distinción, y la verdad es que la única distinción que existe en la realidad es por una razón histórica. Porque hoy en día, cuando nace, bueno, cuando nace la sociología, que nace con Augusto Comte, nace como una ciencia del estudio de la sociedad. Con la idea de Augusto Comte que la sociedad es una única que tiene diferentes manifestaciones. Y él cree que pasamos por distintos estadios. El estadio teológico, el estadio filosófico, y el estadio positivo. Pero, bueno, Augusto Comte, en el siglo XIX europeo que vivió, ni en su más remota imaginación pensó en viajar a la India. Jamás pensó sortear los desiertos del norte de África, mucho menos adentrarse en la selva del Congo, convivir con estas comunidades. Para Augusto Comte, las noticias de los viajeros que iban a China, de los jesuitas que estaban en China, eran como historias de personas que estaban todavía en una etapa retardada, que seguramente iban a revolucionar. Hoy en día, los estudios de sociología no están tan lejos de los estudios de antropología, porque son estudios de campo y estudios de grupo. La diferencia, tal vez, entre la antropología y la sociología contemporánea, es que la sociología estudia grupos nuevos y no ligados a comunidades étnicas, cosa que pasaría con la antropología jurídica o la antropología social jurídica. Por ejemplo, en el momento que hay que investigar o estudiar el comportamiento de migrantes de un país a otro, obviamente el fenómeno social no está circunscrito a una comunidad en una región del mundo con usos y costumbres determinados que sería el objeto de estudio que llevaría a cabo la antropología. La sociología hace estudios sociales sobre los migrantes, sobre grupos que tienen una nueva identidad social, los grupos LGBTQ+, los grupos por ejemplo de padres con niños con cáncer, los grupos de feministas, los grupos pro-abortistas o esta diversidad de grupos de transhumanismo que quieren ahora vincularse con computadoras o grupos naturales de ecológicos Greenpeace o grupos del tipo vegano, vegetariano, en fin, que trae toda una cultura y una forma de ser como por ejemplo el budismo se está generando una comunidad en Alemania que no es un país donde se ha originado el budismo, en fin, todas estas cosas son las que estudia la sociología, la sociología estudia el fenómeno social o fenómenos sociales no restringidos a comunidades en ciertas zonas del mundo con ciertos grupos de origen comunal. En este sentido es muy curioso porque cuando ustedes van al Fondo de Cultura Económica y buscan a Octavio Paz pues a lo mejor lo encuentran en ensayo literario pero a mí me ha tocado ver a Octavio Paz en el área de estudios sociales y tiene lógica porque muchas de las cosas que escribe Paz o sobre las que escribe Paz es sobre su estancia en la India y la fuerte influencia que él tiene de Claude Vistrauss en el campo de la antropología social. Él de hecho les voy a pasar un pequeño video donde está con un ex Opus Dei con un ex sacerdote del Opus Dei que ahora verán ustedes es un está dialogando sobre con Héctor Taconar sobre las formas sociales de la India y aquí ustedes van a ver cómo hay una visión de comprensión del mundo no solamente generada por el lenguaje que vimos la semiótica la interpretación que vimos en la sesión anterior sino por todo un ambiente natural y social derivado de la convivencia del ser humano en la sociedad en la en el ambiente donde vive aquí Octavio Paz por ejemplo habla sobre las castas y las castas tienen una existencia supra individual al individuo la casta es el grupo al que pertenece el individuo y el individuo crece o cae dentro de la casta pero nunca sale de la casta la casta es el grupo que sobrevive al individuo y como verán pues cuando vamos a la secundaria nos enseñan dicen que hay brahmanes hay niveles medios administradores o comerciantes y luego pues nos hablan de los parias así como lo más bajo de la de la de la casta de la India pero bueno en la India hay más de tres mil castas o sea que lo que nos enseñaron la secundaria pues apenas es un bosquejo muy básico porque incluso la casta pertenece puede pertenecer a un nivel socioeconómico alto o bajo pero van a ver ustedes que son cosas muy diversas puede haber una casta que crezca económicamente o que caiga económicamente pero nunca se sale de la casta ni se cambia de casta bueno vamos a ver en qué consiste la operación de la casta y luego vamos a ver como estas formas de comprensión social regulan regulan no solamente temas jurídicos sino de convivencia social vamos a ver por qué lo que tú dices a propósito de que la realidad fundamental es la casta de la casta en el grupo estoy de acuerdo contigo totalmente es decir hay dos concepciones contrae la concepción de occidente los hombres como dice Dumont en su libro magnífico sobre las castas los hombres la sociedad es el conjunto de individuos el conjunto de hombres en cambio para para la india no para la india el hecho fundamental no es el individuo el individuo no es nada lo que cuenta es el grupo hay tres mil castas y podría haber más sí para las que define la casta lo que define la casta son muchas cosas claro pero es una la relación con otras castas es el grupo que se distingue del otro grupo hay una relación jerárquica pero no solamente jerárquica porque los subpridentales estamos empeñados en ver todo nada más la jerarquía india es también pulidimensionada no es vertical no es vertical también es horizontal y pulidimensional el bramino es superior desde un punto de vista y el chat es superior desde otro punto de vista el negociante es más rico el bramino puede ser rico pero puede ser y en general es pobre se puede cambiar de casta en caso de que alguien se enriquezca y quiera cambiar de casta no no es una cosa no porque el individuo no es lo esencial lo individuo es el grupo pero y esto es lo fundamental cuando un grupo o una casta de un pueblo se enriquece o prospera y sobre todo si es de casta baja procura cambiar de nombre y de régimen alimenticio para ascender pero no el individuo sino toda la casta esta división es importante lo del régimen alimenticio y lo del régimen sexual voy a contar una pequeña anécdota porque es muy ilustrativa y me parece que esto explica desde un punto de vista sociológico o antropológico la visión que tiene el indio normal de las castas y su inserción de esta visión en el espejo de la naturaleza estaba en el sur de la India en uno de estos santuarios donde hay animales salvajes libres y íbamos caminando por el bosque había una pequeña colina y sopló el viento y vimos unos elefantes arriba de la colina como había soplado el viento los elefantes que tienen mala vista descubrieron nuestra presencia y notamente la pequeña manada de elefantes se formó en orden de batalla y descubrí que al frente estaba el macho las hembras estaban a los lados y en el centro las crías los pequeños elefantes bueno entonces le pregunté al día le dije caramba yo no sabía que vivían en manadas y me dijo sí me dijo los elefantes son polígamos de una forma muy estructurada bueno son polígamos y son vegetarianos es decir ligaba el régimen alimenticio con el régimen sexual en cambio me dijo los tigres son monógamos son carnívoros y lo dijo carnívoros dijo son muy púdicos los indios no vegetarianos bueno esto a mi me asombró porque me di cuenta que en primer lugar las castas reflejaban la realidad o la supuesta realidad de la naturaleza por una parte y por la otra que los dos datos que definen a las castas son el régimen alimenticio por una parte y por la otra el régimen sexual me puedo casar con la casta con la una mujer de la casta Z pero no me puedo casar con una mujer de la casta Y puedo comer pescado pero no puedo comer carne de res claro recuerdo hace mucho en Matura el director del museo de Matura era un hombre inteligente culto pero era un braminis y nos invitó al señor del museo y luego nos invitó a comer pero él no comió le dije ¿usted por qué no come? estábamos en el jardín de su casa no entramos a su casa y me dijo porque si como como usted es un outcaste es una escuela de casta tendría luego que ir al templo a una larga purificación realmente me da pereza son las 4 de la tarde no ir al templo a hacer esta ceremonia bueno ahí tienen ustedes es un ejemplo muy claro de cómo funciona la casta con el ambiente natural que son los animales y estas formas animales tienen comportamientos que la comunidad india va clasificando por castas aquí incluso déjenme decirles yo no sé si he tenido la oportunidad de platicar con varios de ustedes pero esta anécdota que voy a contar creo que es muy clara y explica muy bien este asunto de las castas fíjense que hace muchos años conocí a una esposa de un ex embajador creo que era un embajador de México en la India o por lo menos estaba en el consulado de México en la India era la esposa de un servidor muy importante y entonces me contaba que ella había contratado a un a un cocinero a un cocinero ahí en la India y que el cocinero pues empezaba a hacer la comida estaba estaba cortando la comida con el cuchillo y estaba haciendo los alimentos y lo que sobraba lo tiraba al piso con el cuchillo y entonces la señora esta me decía yo siempre le pedía a este señor que recogiera la comida que había tirado al piso después de que terminara de cocinar y él decía sí madame sí madame con todo gusto y siempre se iba y no recogía nada y entonces después de de dos o tres semanas la señora me cuenta me me enojé mucho y lo mandé a llamar y le dije esta es la última vez que usted cocina en esta casa si no recoge lo que tira y entonces él le dice madame yo pertenezco a la casta tal y la casta tal hace trabajos de la cintura hacia arriba yo cocino tiro cosas que no me sirven la cocina si usted quiere que recoja me pide que haga actividades de la cintura para abajo y eso no lo voy a hacer porque mi casta no lo hace usted tendría que contratar a alguien de otra casta que haga trabajos de la cintura hacia abajo entonces fíjense ustedes esto es una una acción interesante porque si unimos esto a tal vez una persona que es carnívora pero es como los leones tiene una casta parecida al león entonces puede ser carnívoro puede ser polígamo y a lo mejor hace trabajo de la cintura para arriba o puede ser una persona que pertenezca a otra casta que sea vegetariano y como el elefante sea polígamo pero haga solamente trabajos de la cintura hacia arriba o puede haber personas que hagan el trabajo de la cintura hacia abajo que sean vegetarianos pero que no sean polígamos sino sean monógamos ahí tienen también al tigre que es monógamo y no es no vegetariano entonces ahí tienen ustedes como la propia cultura envuelve a una comunidad o una gran sociedad como la India donde el desarrollo del mundo y obviamente sus visiones jurídicas varían y las formas argumentativas pertenecen a campos diversos el argumento que se le debe de dar a una persona que pertenece a una casta no se le puede dar a otra que pertenece a otra casta diametralmente distinta tendría uno que entender los argumentos para que fueran válidos en el entorno social de una persona por eso es que la civilización y la cultura occidental no ha permeado no ha permeado en la India totalmente ni en China ni en ni en Japón y yo creo sinceramente que mientras los chinos no abandonen su tipo de escritura que no la van a abandonar y no abandonen su cosmovisión sociocultural no serán occidentales de hecho el comunismo de China no es el comunismo de la Unión Soviética el comunismo de China es un comunismo que está muy ligado a las visiones imperiales para ellos el líder del partido comunista es una especie de emperador que lleva el nuevo orden divino cósmico son formas son formas distintas de apreciación de estos grupos humanos entonces en este sentido es lo que quiero que vean ustedes lo que es la sociología es el estudio de grupos sociales frente a una visión antropológica que también nos revela cómo hay distintos grupos sociales pero además distintas formas de razonar las cosas hoy nuestra civilización sin duda alguna la nuestra está viviendo sobre todo en América Latina y los que hablamos español una forma social nueva una forma social en la que se debe de respetar y considerar las formas de matrimonio de personas del mismo género y ahora estamos en una situación en la que también está en debate el tema sobre si el matrimonio debe de ser solamente monógamo o podría ser polígamo porque en los últimos años tenemos unas formas nuevas que se llaman poliamorosas por ejemplo estas formas nuevas poliamorosas son innovaciones culturales que no teníamos son innovaciones sociales que no teníamos y son formas actuales de comportamiento y estamos viviendo en ellas habrá que ver y esto no lo estudia la antropología lo tendría que estudiar la sociología como nuevas formas sociales incluso bueno pues esto ustedes saben que hace un par de semanas hace tres semanas apareció menos de tres semanas apareció el código el nuevo código nacional de procedimientos civiles y familiares estuve en una conferencia hace un par de semanas donde el expositor decía quién sabe cómo vaya a prosperar este código porque si ustedes ven las estadísticas los divorcios superan a más del 70% los divorcios y las separaciones al matrimonio que se está dando y el nivel de vida de un matrimonio no alcanza más allá de los cinco años es decir un matrimonio que dura más de cinco años ya es como para festejar unas bodas de oro o por lo menos unas de plata porque el promedio de vida de los matrimonios es bajísimo bajísimo habría que preguntarse si el matrimonio seguirá sobreviviendo como una forma social esto no lo responde la antropología seguramente tendrá que estudiarlo la sociología este fenómeno es objeto de estudio de la sociología y obviamente estas formas cambian los comportamientos en una ocasión estaba yo en la escuela de derecho de la universidad de Nueva York y hablando sobre Malinowski sobre estas costumbres le preguntaba yo a Jerome Brunner que era director de un centro de estudios cognitivos en Harvard en los años 60 y los años 70 le preguntaba cómo era la interacción sociedad psicología psicología sociedad y me dice me decía mira hay comportamientos sociales que establece la ley como la prohibición del consumo de alcohol que se dio en los Estados Unidos en la época de la gran depresión entonces el consumo de alcohol estaba prohibido en Estados Unidos en los años 30 entre los años 20 y principios de los años 30 y obviamente esto cambió el comportamiento social era un orden de comportamiento social y generó un cambio de comportamiento psicológico en la gente me dice pero por el otro lado también ocurrió el cambio en el que los matrimonios pues formalmente no se divorciaban en los Estados Unidos podía haber separación de cuerpos pero en los Estados Unidos la figura del divorcio y la regulación del divorcio tuvo que generarse de una manera muy importante durante los años 40 y los años 50 obviamente épocas en las que los maridos iban a la guerra y no sabían si habían muerto o no y de pronto regresaban y las mujeres solas en los Estados Unidos pues generaron formas de convivencia con otros hombres entonces llegaban y había divorcios el fenómeno del divorcio me decía Brunner es un fenómeno muy importante de finales de los 40 principios de los 50 y esas formas sociales generaron los cambios de la legislación por lo menos en los Estados Unidos esto esto sin duda alguna es una muestra de cómo el derecho va cambiando va cambiando de forma en forma cómo el derecho cambia por formas sociales y aquí es donde la sociología ayuda a entender estos aspectos de hecho déjenme comentarles que hay que hacer una distinción en los estudios de sociología jurídica a sociología del derecho un estudio de sociología del derecho sería un estudio de cómo como el derecho transforma o está operando en sociedades en sociedades eso sería un estudio de sociología del derecho cómo los sistemas jurídicos transforman sociedades y lo que sería una sociología jurídica sería realizar la sociología desde una metodología de la impartición de justicia viendo los estudios de Rehacén Sitches y de cualquier autor sobre la sociología del derecho pues podemos ver claramente que existe una sociología del derecho ver cómo el derecho implica formas de cambio hablar de una sociología jurídica haría ver a la sociología como algo instrumental como ver que tengo una teoría jurídica y quiero aplicarla para ver cómo va a transformar a la sociedad como este esta forma que les decía de la en ese sentido por ejemplo el estudio de cómo el matrimonio cambia al derecho esto sería una sociología jurídica y cómo el derecho cambia a la sociedad sería un poco como lo que vimos de la imposición de el la imposición del de la ley seca el no consumo de alcohol en los Estados Unidos durante los años 20 y los años 30 ahí tienen ustedes una distinción entre lo que sería una sociología del derecho y una sociología jurídica bueno dado esto como verán hay una distinción importante cada vez menos clara bueno era menos clara pero ahora más clara en cuanto que la sociología se ocupa de fenómenos más contemporáneos los estudios sociológicos analizan las marchas de mayo digo de marzo y ver cómo se van desarrollando la antropología más bien verían el estudio del comportamiento de la mujer en las comunidades en donde habita esa sería una distinción importante y luego les decía en el caso de la sociología haría referencia a formas nuevas sociales y cómo va evolucionando o incluso nuevas formas sociales cómo cambiar en la sociedad algunas personas hablan sobre la agenda 20-30 y dicen que la agenda 20-30 tiene por objeto entre otras cosas bajar los niveles de reproducción de los individuos ¿no? y aquí hay por ejemplo estudios muy interesantes de un par de autores que son Berger y Luckman déjenme mostrar esto hay un libro muy interesante de Berger y Luckman que se escribió en el año 67 y le vamos a ver creo que aquí puede estar ah miren y además está en PDF déjenme mostrarles estos dos pensadores norteamericanos Berger y Luckman escribieron este libro titulado La construcción social de la realidad que de hecho lo pueden encontrar completo por lo menos déjenme ver acá hay 115 páginas sí lo pueden encontrar en PDF ahorita lo descargué yo fíjense Marxismo y Sociología Perspectiva de la Europa Occidental está en Amorrotú editores es el libro de la construcción social de la realidad Berger y Luckman hablan sobre cómo pueden normalizar comportamientos sociales a partir de ciertas actuaciones o acciones afirmativas por ejemplo dicen cómo logramos que se normalice el respeto a grupos LGBTQ y dicen bueno ¿por qué no generamos obras de teatro programas de televisión cine artistas que se manifiesten ser de estas líneas de preferencias sexuales en la medida en que inundamos el ambiente de estas formas lograremos normalizar que a la gente al principio tal vez le parezca muy fuerte pero luego logramos normalizar estos comportamientos esta idea por ejemplo la vemos hoy en día con estos grupos que están ahora en la Secretaría de Educación Pública que van a dar pláticas a las escuelas primarias a platicarles yo no diría a dar conferencias pero sí a platicarles a las niñas y niños a las maestras y maestros cómo pueden a su edad en sus condiciones de menores de edad asumirse hombres mujeres o cualquier otra forma dentro del grupo LGBTQRU este plus en este sentido son formas de normalizar estas maneras de comprenderse hay algunas madres de algunas comunidades de algunas regiones del interior de la república padres de familia hombres mujeres que se niegan a que sus hijos estén asumiendo estas formas porque no quieren que esto ocurra en sus comunidades aunque se puede normalizar y hay quien dice que esto por ejemplo son proyectos de la agenda de la agenda 2030 en la que lo que trata de hacerse es bajar el nivel de matrimonios o de uniones de personas de distinto sexo que pudiera generar mayor población en el mundo hay quien dice eso yo no lo podría decir pero dicen que la agenda 2030 tiene un rubro muy específico hay una muchacha en tiktok que que habla mucho sobre este tema en particular e incluso cita la agenda 2030 donde está señalado esto que se está firmando aquí en esta sesión la sociología sería una forma aplicada ya no ya ahora sí como instrumental de estas formas claudia lorena rodríguez usted conoce ese protocolo digo la agenda 2030 y ve donde dicen estas cosas dice claudia lorena que no 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 lo conozco ah es que vi que puso ahorita en la agenda que dice sí no 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 lo conozco ah ok alguien alguien aquí sí se ha adentrado en esa en esa agenda falta les digo bueno vamos a ahí perdón a ver vamos a ver déjenme compartirles agenda 2030 a ver aquí hay algo de la agenda 2030 déjenme mostrarles a ver se los comparto aquí alguien ya puso algo vamos a ver aquí por ejemplo consolidar los avances alcanzado salud derechos reproductivos está cargándolo ahorita a ver vamos a ver si acá logramos ah mira aquí está a ver déjenme déjenme cerrar esta ventana y subir esta de acá estoy operando dos pantallas y a como a dos manos y está lograr igualdad fíjense esto sería si ustedes me preguntan la agenda 2030 de la organización de naciones unidas dice entre otras cosas lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas déjenme ver acá miren ONU Mujeres ha desarrollado una respuesta mitigar y reducir la violencia de género incluida de la violencia doméstica promover la protección social y los paquetes de estímulo económico sirvan a las mujeres y las niñas fomentar que las personas apoyen y practiquen el reparto liquidativo promover que las mujeres y niñas lideren y participen garantizar los datos bueno esto es en cuanto al empoderamiento de mujeres con el 3 países las mujeres ahora ocupan más del 30% vamos a ver qué otro dato hay por acá bueno hay que revisar esta agenda 20-30 porque parece que trabaja mucho este aspecto bueno esta idea de normalizar comportamientos incluso fíjense esta idea de darles igualdades a las mujeres en condiciones equivalentes sería un fenómeno sociológico un experimento sociológico muy importante y lo que hay que hacer es normalizarlo cada vez hay que darle más lugares y espacios a las mujeres y reconocerles su trabajo sus labores porque esto es precisamente lo que va a ayudar a que sociológicamente se transforme la sociedad como diría Carlos Marx lo importante no es saber cómo es la realidad sino transformarla y en este sentido los estudios sociológicos buscan esta forma instrumental Max Weber habla sobre la sociología como vehículo lo instrumental en economía y sociedad y pues prácticamente en la sociología la religión sin duda alguna habla Max Weber de esta función Yesenia Fregoso dice habla de diversos ejes y cada uno con sus metas son esos objetivos de la agenda 2030 oye Yesenia pero si habla sobre estas condiciones de equidad de género pero no solamente hombres mujeres o reconocimiento de diversidad sexual bueno de hecho habla de enfocado si a las mujeres en especial porque bueno ahorita estoy en las metas y todas hablan mujeres niñas trata y explotación sexual todo tema enfocado exclusivamente a las mujeres ok bueno ahorita les digo cómo se llama este personaje de las redes sociales o por si les interesa meterse en este campo déjenme ver si creo que está acá a ver es una muchacha de origen judío muy muy inteligente ella está cargando el teléfono ahorita ahorita les doy el dato es una muchacha de origen judío que me dijo según esto cuenta que estaba estudiando derecho y pero aborda estos temas y tiene tiene debates incluso en vivo hablando sobre estos temas vamos a ver no sé si sea esta de aquí si se llama se hace llamar Adri Kraj déjenme ver si la encuentro en la red para que la vean ustedes habla sobre las agendas progresistas en fin se llama se llama ella se hace llamar Adri se llama de Adriana Kraj K-R-A-G K-R-A-G es una de estas muchachas influencers muy bien documentada donde habla sobre estos aspectos y parece que es interesante porque habla como la sociología a través de estas agendas de normalización de comportamientos tiene por objeto estos cambios de comportamiento social dicen que aparte de lo que es el control de natalidad el hecho del aumento de este reconocimiento evitaría una gran cantidad de embarazos no deseados o que estarían mal planeados creo que es interesante habría que ver este tema bueno entonces hasta aquí hasta aquí lo que puedo mostrarles sobre antropología y voy a terminar la sesión del día de hoy sobre lo que es el campo de de la ciencia política la ciencia política nace también a finales del siglo 19 principios del 20 con un señor Baxter no sé si ya no iba a hablar de él vamos a ver alguna nota sobre él Baxter Herbert Baxter vamos a ver si alguna vez se han metido de estas cosas no tengo imagen o presentaciones pero este aquí tienen ustedes a Herbert Baxter aquí está egresado de la universidad de Amherst mira aquí está Herbert Baxter este señor de aquí es el padre de la ciencia política Herbert Baxter Adams estudió estudió en Estados Unidos les digo en la universidad de Amherst en historiador y educador estadounidense uno de los más importantes politólogos de su época ya que creó la politología y todo lo que ella implica nace en Massachusetts profesor auxiliar en historia de la John Hopkins University y propiamente con él nace toda esta idea de la de la de la ciencia política pero aquí el gran misterio que es la ciencia política disculpen ustedes que no me pare pero es que parece que el micrófono está funcionando entonces estoy aquí cerca de mi de mi pantalla para que pueda escucharse de lo que estoy hablando hay un texto de Giovanni Sartori uno de los grandes politólogos que se llama que es la ciencia política y me encanta porque desde el principio él dice lo que hay que empezar señalando es que la ciencia política no es ciencia y tal vez aquí hay que hacer una distinción importante sobre qué es lo que entenderíamos por ciencia política y que que alcances tiene la ciencia política la ciencia política parece que ha sido también el estudio es el estudio de cómo ha operado la política el estudio de cómo si uno lee a Publio Cornelio Tácito los anales de Tácito pues uno puede ver que así se hacía política cómo los emperadores romanos tomaban decisiones qué hacían para evitar las operaciones del pueblo si uno lee por ejemplo también el texto sobre el príncipe no de Maquiavelo sino de Tomás de Aquino sobre cómo debe de llevarse el príncipe y hay un texto de Dante Alighieri que es sobre la monarquía donde explica cómo se debe llevar el gobierno del monarca Hans Kelsen el padre del formalismo jurídico y del positivismo y de la teoría pura del derecho escribió su tesis de licenciatura sobre el texto de Dante Alighieri sobre la monarquía quienes que piensen que Kelsen no conocía la escolástica déjenme decirles la escolástica católica y cristiana cristiana pero además de la vertiente católica déjenme decirles que Kelsen conocía perfectamente el justnaturalismo pero relacionaba pero relacionaba la monarquía con las formas jurídicas vinculadas a los totalitarismos para Kelsen el 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 totalitarismo soviético tenía mucho más de cristiano que de marxista aunque la visión del comunismo está repleta de una visión hebraica judía muy importante comenzando por Carlos Marx que era nieto de ocho generaciones de rabinos sin duda alguna Lenin y Trotsky todos ellos judíos muy conocidos de esa línea Stalin a diferencia de ellos era católico o por lo menos era cristiano era cristiano en la línea de la iglesia ortodoxa griega igual que lo que era Nikita Khrushchev su sucesor Brezhnev y todos estos grandes gobernantes que han tenido la Rusia comunista socialista y la Rusia contemporánea tiene una fuerte visión cristiana no habría que extrañarle a nadie para que el que hay un personaje como Putin en el gobierno no es extraño siendo un gobierno cristiano en cambio ¿por qué les digo esto? porque la idea de la monarquía pues explicaría que se dan esas formas de comportamiento social de gobierno y parecería que la ciencia política lo que estudia son esas formas de gobierno y cómo se fueron datos ¿por dónde está la observación de Giovanni Sartori sobre que no existe la ciencia política? bueno yo les diría que en ese sentido los politólogos y la ciencia política lo que hacen son estudios de cómo funcionaron estas formas políticas pero de ninguna manera podríamos pensar y aquí es muy importante esta observación que estas formas se pueden repetir tal cual no se pueden repetir aunque aunque es muy famosa esa esa sentencia de que no conoce la historia estaba condenado a repetirla eso no es cierto porque nunca la historia se ha repetido siempre siempre las formas sociales las formas de gobierno tienen tienen mutaciones o tienen manifestaciones únicas y auténticas ¿no? hay un hay una serie de televisión una miniserie de estas que creo que están en Netflix o en Amazon en alguna de estas que se llama el manual del dictador o hay otra de cómo llegaron a ser dictadores ¿no? no existen todas estas series un común denominado ¿no? la mayoría parece que estaba ligado con los ejércitos que eran militares Saddam Hussein Hugo Chávez pero luego por ejemplo vemos a un Adolfo Hitler o a un Mussolini son civiles que están ligados a grupos paramilitares no con el ejército y tienen otras formas de hecho el ejército se subordina a otras formas paramilitares en cambio con el caso de Hugo Chávez que era un militar Fidel Castro era un civil que crea grupos paramilitares en ese sentido podemos decir eso pero por ejemplo en el caso de Irán o de Saddam Hussein en Irak o las foras en España sin duda alguna era el ejército mismo el franco el franquismo está muy ligado al ejército es el ejército mismo el que toma el poder entonces no hay una línea ahí otros dicen que tiene que ver con visiones religiosas bueno tal vez el Ayatollah Jomeini o lo que pase en algunos países del África esta matanza que hubo de Tutsis contra Jutus en 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 Senegal ¿no? siempre que fue Senegal fue brutal y es un tema más racial que político es decir cualquier forma de comportamiento sociopolítico tiene sus propias manifestaciones su propia naturaleza lo que por eso dice dice Sartori la ciencia política no es una ciencia predictiva de lo que va a ocurrir pero si es una ciencia predictiva si estudiamos que si hay Julio César entonces tendrá que cruzar el Rubicón ¿no? si hay una segunda guerra mundial habrá una explosión en Hiroshima o sea no podemos sobre eventos pasados determinar los hechos contundentes ¿no? la guerra de los 100 años será una guerra que marcará el barroco totalmente o la conquista de México será determinante en los términos uno uno puede decir es que los las caltecas fueron los que cruzaron las tecas con ellos los españoles o tenían los españoles hicieron la gran masacre con ayuda de los las caltecas bueno el hecho es que México Tenochtitlán cae en 1521 y el hecho es que la gente de este territorio se rinde a Carlos V de España Carlos V de España Carlos V de Austria ¿no? esos hechos no cambian esa historia no puede cambiar esos hechos no cambian esa forma política no cambia se puede se puede hacer como en algunas épocas tratar de rescatarla y darle una gloria como lo que se intentó en el gobierno de Felipe Calderón donde con estas series de televisión como el vuelo del águila trataron de rescatar la imagen de Porfirio Díaz y hacerlo también no ver como el tirano que nos enseñaron en la escuela en la historia de México ¿no? sí fue un dictador pero fue un dictador muy progresista pero hoy en día por ejemplo nuestros libros de historia lo venían como un dictador que mantuvo un monopolio en el poder y que había eso eso debería estar mal considerado ¿no? el día de ayer estaba paseándome por el centro y estaba hay un hotel muy famoso en la calle Isabela Católica no sé si ustedes lo conocen es un hotel que se llama el Hotel Isabel que está sobre Isabela Católica casi esquina con Uruguay yo en mis años mozos había leído a Vicente Lombardo Toledano cuando él escribía sobre los nazis en México hablaba sobre las calles de Uruguay y Isabela Católica señalando donde estaban las bases esenciales o los locales esenciales de los nazis en México y ayer que estaba yo pasando por el centro llevé a mi hija estaba pasando por el día del padre la llevé a ver Uruguay 80 la calle de Uruguay 80 digo el local de Uruguay en el número 80 ahí van a ver ustedes un letrero que decía que ahí vivió Alexander von Humboldt ahora es una taquería pero en los años 1940 41 esa era la sede del partido nazi en México ahora es una triste taquería pero bueno ese edificio era la base del partido nazi en México y decía Vicente Lombardo Toledano que enfrente estaban dos locales dos espacios uno que era para juventudes hitlerianas en México y el otro de la asociación de mujeres hitlerianas o del partido nacional socialista en México o sea el partido nacional socialista en México tenía una gran actividad y lo que les quería contar es que ayer pasamos por el hotel Isabel entramos yo no había entrado al hotel Isabel que decía Vicente Lombardo Toledano que era donde se hospedaban todos los miembros del Reich que venían a estas cosas del partido en México y que era un partido que en aquel entonces regenteaba gente del partido nacional socialista alemán y lo que a mí me pareció muy simpático muy curioso es que uno ve el letrero no dice nada sobre los nazis en México pero si hay un letrero que dice en este local en esta casa vivió y murió Lucas Salamán bueno cualquiera diría que los nazis buscaron esa casa que era una casa donde Lucas Salamán que era este un proindustrial que trajo las grandes mineras a México pues seguramente tenía que ver con el nacionalsocialismo bueno esas son historias que uno se inventa eso no existe es como como también los que dicen que está la iglesia de la cienciología en la Alameda hay un edificio ahí hay algunos que dicen que en ese costado era donde estaba la casa de un místico inglés ocultista que se llamaba Alistair Crowley que dicen que vivió en México una temporada en los años 1900 en realidad son mitos y son cosas que no están del todo documentadas en realidad no existen más que leyendas y dichos y hechos sobre esas cosas pero eso sería como tratar de bañar la historia de otras cosas la ciencia política es el estudio de las formas políticas y en todo caso hay quien podría decir que así como la sociología busca formas de normalizar comportamientos sociales hoy en día la sociología digo perdón la ciencia política buscaría formas innovadoras de gobierno es decir que la ciencia política no se quedara como una ciencia paralela a la historia o como esa parte sociológica de la historia sino que buscara formas de gobiernos innovadoras y en ese sentido tendría caso hablar de la ciencia política como una ciencia experimental pero no que experimente formas o sea no que esté analizando formas que existen sino una ingeniería de formas políticas y en ese sentido pues Andrés Manuel decía Jan Ackerman en una entrevista allá en el canal 11 dice Andrés Manuel López Obrador es un científico y si analizamos la ciencia política con estas características y buscamos llamar a la cuarta transformación como un proyecto político pues sí Andrés Manuel es un científico es un científico porque está intentando formas nuevas de gobierno tal vez para algunos poco exitosas para otros más exitosas pero hay que ver cómo se van dando hoy en la mañana estaba dialogando con un compañero mío aquí de la Escuela Judicial Electoral sobre qué le parecía el nombramiento de la exsecretaria del trabajo en la Secretaría de Gobernación dice es una joven que no llega ni a los 40 años y lleva la secretaría más importante de Estado yo le diría pues es un experimento político donde a final de cuentas él sigue manejando todo lo que pasa en todas las secretarías este sexenio a diferencia de otros sexenios siempre si había había algo que se tenía que ver en hablar en la Secretaría del Trabajo o en la Secretaría de Gobernación o en la Secretaría de cualquiera se entrevistaba a los secretarios no se hablaba del presidente ni siquiera se metía en esos temas se hablaba con los secretarios y las secretarias porque pues eran las y los expertos en los temas y eran los que daban cuenta al presidente en esta época es el presidente el que decide qué se hace y ya él mismo se da cuenta a sí mismo y da cuenta a los demás de lo que debe pasar él mismo ordena que ocurre que no ocurre él mismo ya lo dijo él mismo propuso y puso a los ministros y a las ministras de la corte cuando salió Norma Peña dijo si ella está allí es porque yo quise entonces pues es una forma política nueva está haciendo ciencia pues yo más bien creo que está haciendo experimentos está haciendo experimentos y tal vez aquí habría que señalar algo que me parece que sería muy relevante y déjenme decírselos de esta forma había un pintor ahora les digo cómo se llamaba es un pintor que que decía que la pintura era una ciencia la pintura era una ciencia y cada cuadro era un experimento ahora les digo cómo se llamaba este personaje la pintura es una ciencia y cada pintura cada cuadro que se hace es un experimento déjenme ver si veo aquí a este autor a mí me parece que es buenísima esa aseveración porque les diría en ese parámetro de cosas parecería que la ciencia política que la que la política es una ciencia y cada forma política que aparece es un experimento cada forma política que aparece es un experimento estoy buscando aquí el autor déjenme buscarlo en la red que a ver si está acá porque me parece que es muy buena esa esa distinción me encuentra a ver déjenme buscarlo en la red déjenme un segundo de la red No, no, lo tengo aquí a la mano. Bueno, luego se lo supongo. Voy a hacer un último intento. Sí, sí estaba aquí. A ver. Es una frase maravillosa y creo que es sensacional. Esta persona que ven aquí se llama John Constable. No sé cómo se pronuncia. En su historia de la pintura de paisaje, fíjense qué frase tan maravillosa. La pintura es una ciencia y los cuadros no son sino experimentos. En este sentido, yo les diría que cualquier forma de... La ciencia parecería que efectivamente la ciencia política es una ciencia donde cada nueva forma que aparece es un experimento. Y en ese sentido, Giovanni Sartori tiene razón. O sea, no existe la ciencia política en cuanto a algo que diga qué va a ocurrir. Sino que existe la ciencia política como este análisis de formas de gobierno, formas de actuación política a lo largo de la historia. Pero, en el caso contemporáneo, la política es una ciencia y cada sistema político es un experimento. Y ahí, tal vez Daniel Ackerman, claro, este... ¿Es Daniel Ackerman? Bueno, este... Jan, Jan Ackerman. Tal vez ahí tendría razón. Andrés Manuel López Obrador es un científico. Pero Hugo Chávez es un científico. Fidel Castro es un científico. Por eso, el comunismo de Cuba no es igual al comunismo chino. Ni es igual al comunismo soviético, ni al de Corea del Norte. Son comunismos distintos. Cada uno es un experimento. Bueno, hasta aquí la exposición de hoy y solamente señalando que las formas de argumentación tienen su propio lenguaje y su propia lógica. Y hemos visto cómo ocurre en el caso del lenguaje, en la acción anterior donde hay semiótica e interpretación. Y en el caso de hoy hemos visto cómo el entorno social también delimita estas formas de argumentos. Hoy, por ejemplo, en nuestra sociedad de la Cuarta Transformación, lo que es verdad es lo que el presidente determina que sea verdad. Porque incluso nos dice quién es quién en las mentiras. Y yo no sé si la sección de los miércoles que se llama quién es quién en las mentiras es como tú mientes, pero yo también. O te voy a decir por qué lo que tú dices es una mentira. Y la verdad es que nunca queda claro si son mentiras o no son mentiras. Son imprecisiones. La verdad es que esta es una nueva forma de gobierno. Es muy curioso porque no hay censura, sino hay enfrentamiento bajo la forma de derecho de réplica. Como si el poder mismo tuviera derecho a algo que tenían los ciudadanos. Algo que finalmente le da poder a la sociedad civil. Lamentablemente el aparato estatal pues tiene mayor propaganda, ¿no? Manifestarse en contra del gobierno. No es que a uno lo censuren. Pero sí existe el derecho de réplica y uno tiene derecho a replicar a quien opine en contra del gobierno. Y la misma sociedad lo hace. Entonces, esto es una forma inédita. Tampoco existía algo así antes. No existía una cosa así. Tal vez en la Unión Soviética, pero no como una forma de represión. Porque en la Unión Soviética, a final de cuentas, que a uno lo atacaban, lo mandaban al archipiélago Gulag o lo eliminaban. En este sistema de gobierno, no, a uno lo dejan seguir hablando, pero se tienen que aguantar los bots y todas estas críticas. En ese sentido, entonces, argumentar, pues uno argumentará para quien quiere que argumenten y otros no. Y en un mundo radical como el que estamos viviendo actualmente, producto de los medios sociales, no de la cuarta transformación. Me parece que la cuarta transformación es una forma política de los medios de plataformas sociales. Así funciona. Y como verán ustedes, pues esta es una de las formas que tenemos actualmente. Me quedan escasos 15 minutos, bueno, 5 minutos, porque hay que acabar siempre al 10 para. Comentarios, preguntas, dudas, observaciones. El licenciado Octavio Mora levantó la mano. Octavio, te escuchamos. Adelante. Gracias. Buenas tardes a todos. Primero que todo, felicitar a compañeros que se ponían para el agriado. Y segundo, el tema, lo que menciona ahorita, doctor, sobre la construcción de la realidad social, que en Estados Unidos, nuestros vecinos del norte son sus tierras culturales, la cultura que tienen, incluso se ha trasladado al ámbito electoral y legislativo, porque esto ha sido una plataforma de los republicanos, el derecho de los padres a decirle a sus hijos. Y tenemos la cuestión de las sesiones queer o drag que se dan en Estados demócratas y que en Estados controlados por mayoría republicana, legislativas o ejecutivas, pues han sido completamente prohibidas, ya sea por así le llaman acciones ejecutivas, decretos del gobernador o por leyes de la legislatura. Y eso fue la plataforma incluso para que un Estado demócrata como Viricinia pues ganara un gobernador republicano y se llevara a los que aquí en México es el carro completo, o a quien yo estoy en Sonora, en el cálido norte, y aquí en nuestros vecinos de Arizona, el Estado se pintó de azul, con la excepción de que la Secretaría de Estado, la Secretaría de Educación Pública es de elección popular aquí en Arizona, y la ganaron los republicanos, porque esa fue la promesa del candidato, que no iban a tener leyes de teoría racial y leyes en el FGT de enseñanza en la institución pública, en la primaria, en la escolar, primaria y secundaria, ¿no? Y también en la legislatura, una gobernadora no trató con una legislatura, ellos tienen el Senado aquí en Estados Unidos, la mayoría republicana, ¿no? Y eso es, lo ves en la cultura de los americanos, que incluso boicotearon a las compañías de cerveza por contratar activistas de la comunidad trans en sus comerciales, y se les cayeron las ventas, igual en los centros comerciales, ¿no? Cadenas como Target y Walmart hicieron lo mismo, y el consumidor norteamericano dijeron, pues no es boycott, es capitalismo, nosotros decidimos dónde consumir y no pudiéramos consumir esto, entonces, tienen las cuestiones de lógica de que ves un Estado y la costa oeste y la costa oeste son demócratas, pero en el gran centro de Estados Unidos, nosotros, casi 40 Estados son republicanos, ¿no? Entonces, esa es la cuestión que tienen los norteamericanos, te vas de un Estado a otro, y cambian sus leyes dependiendo del partido político. Volvemos al aborto, lo prohíbe la Suprema Corte, da reversa al fallo del rol del 73, y cada Estado lo positiviza, y tú cruzas de un Estado como de Arizona, que lo permiten en ciertas partes o en California, llegas a Nevada o a Utah, que es donde están los mormones, está prohibido porque es un Estado republicano, y también volvemos al tema de la educación. Ya la cuestión 2030, pues es para el desarrollo sostenible, y lo que algunos autores digan que son, algunos lo pueden considerar teorías conspirativas, otros que tienen una secuencia lógica, eso se queda al arbitrio de cada quien de los personales, pero vendo cómo están las cuestiones que usted mencionó, que puede ser que la Ciudad de México sea una ciudad progresista y avanzada en su legislación, pero vemos el interior del país, los estados del vacío, que son con tendencias conservadoras en cierta medida, las costumbres, y que hay ciertas cuestiones en las sociedades operativas, pues no se enseñan en las escuelas de instrucción pública, ¿no? Ese es un comentario del gran crisol que tenemos nosotros como país en México, y también viendo el ejemplo aquí de nuestros vecinos, de cómo están manejando una cosa con la otra, ahorita que mencionó esa obra que está muy interesante, la construcción social y la realidad, pero esa era mi pregunta. Y otro tema, lo de la conquista, aquí no se enseña de otra manera, acá en el norte, los españoles nunca lo pudieron colonizar con extensiones militares, y utilizaron la religión, la evangelización con los jesuitas y los franciscanos, con las misiones religiosas que estaban en Sonora, Sinaloa, Ojalá, California, Nuevo México, Alta California, que es California americana, y aquí en el norte todavía tenemos problemas para asimilar a nuestra población originaria, ¿no? Recordemos que hasta el siglo XIX, el general Leías, don Porfirio, acabó con los yaquis y en una guerra militar, siendo presidente, y los sobrevivientes mandó a deportados a Yucatán, a las haciendas en el que era, ¿no?, para acabar con un cierto modo la rebelión de la tribu yaquis, ¿no? Que Álvaro Oregón y los generales honoreosos que ocuparon la presidencia se los llevaron como su estado mayor presidencial, que era un, este, una leyenda de Radojo de la Huerta, Álvaro Rodríguez, José Arco Leascay, Álvaro Oregón, como eran aquí de Sonora, sus escoltas eran indios yaquis o mayos, para que los protegieran, ahí no tenían confianza en el resto de su estado mayor. Es algo, comentarios que me resalte, quería advertir por la cuestión de esta excelente obra que usted comentó, la construcción es la de la realidad, ¿no?, muy recomendable su lectura. Muchas gracias por el comentario, Luis Octavio, muy, muy ilustrativo para todos. Fíjate que ahorita que estás diciendo todo esto, déjame, ahorita me puse a buscar un dato, yo, yo hace muchos años leí, este, la verdadera historia de la conquista de México, y me acuerdo haber leído que Hernán Cortés había desembarcado con pocas, pocas, la verdad eran pocas huestes, el día de ayer estaba oyendo una muchacha historiadora hablando sobre el tesoro de Moctezuma y la noche del, la noche del árbol triste, ¿no? El árbol de la noche triste, el árbol de la noche triste, y decía, en esa batalla murieron tres mil soldados españoles, y, pues, dije, no, son muchos, y ahorita estaba yo revisando, ahorita que hablabas, me acordé de esto y me puse a buscar, Cortés desembarcó en Veracruz con 700 hombres, 16 caballos y yeguas, según Bernal Díaz del Castillo, ¿no? Y no creo que haya llegado mucho más, porque quemó sus naves, ¿no? Entonces, te digo, hay formas de historia que se me hacen absurdas, que dicen que aquella noche murieron tres mil personas, pero no españoles, ¿no? Habrá que ver que habrán muerto. Me parece que esta es una fake news, como todas las que hay ahora, de gente que está tratando de buscar reconocimientos y espacios, pero, pues, la verdad es que es una época, no se le puede negar el derecho, puede hacerlo, pero, gracias por todo lo demás, Octavio. Acá tenemos a Luis Octavio Aguirre, tocayo. Adelante, Luis Octavio, te escuchamos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, pues, en relaciones de ese mismo interesante, la exposición en relación a la antropología jurídica, sociología jurídica, como mencionó, las castas en la India, y, por ejemplo, hay documentales, hay blogs en YouTube, por ejemplo, actualmente no hay, no se usa papel de baño en la India, aunque sean de las familias más ricas, de las personas más ricas, que ellos, digamos, pudieran comprar el papel de baño que ellos quisieran, no compran papel de baño, y también, por ejemplo, ahí, la sociología jurídica, o cómo actuaría ahí el derecho, porque tienen el río, el río más contaminado, el río Ganges, donde queman a su, queman a los muertos, y los avientan al río, pero esa es, esa es parte de su religión, pero digamos ahí, por ejemplo, el derecho, ¿qué haría como para proteger el medio ambiente? Pero, ¿cómo vas a ir en contra de, de esa religión? Y, por ejemplo, al otro lado del río está, este, la religión de los agori, que todos los restos, esos que quedan de, de la gente que no se quema bien, se los comen. Bueno, es en relación a, a la exposición que realizó de Antropología, Jurídica y Sociología Jurídica, que se me hizo muy interesante, y en relación al, al experimento social, que dice, perdón, al experimento de, que está haciendo el gobierno, pues sí, es un experimento, pero yo lo veo, bueno, desde mi punto de vista, y con mucho respeto, yo lo veo como un experimento de acierto y error, ¿no? O sea, no como un experimento que esté muy pensado, muy estudiado, no, sino más bien que la misma personalidad de, de la persona que dirige, su, su ego, lo está llevando hacia eso, digamos, hacia, hacia hacer ese experimento, pero por su misma personalidad, y por su misma forma de, de llevar su gobierno, no tanto que sea algo así como, ah, está muy pensado, muy estudiado, sino más bien, por su misma personalidad, y un experimento, pues basado en el acierto y el error. Muchas gracias, doctor. Gracias, Luis Octavio. Sí, en la India, no se usa el papel de baño, por lo menos para los, los originarios de ahí, no, y uno pensaría, bueno, ¿cómo se limpian? Fíjense que comen con la mano derecha, se limpia con la mano izquierda, y, y hay un tema ahí de asepsia, porque, y, lo que hay son algo para lavarse las manos, ¿no? Se lava uno la mano, la mano izquierda, que la utiliza para, para limpiarse, pero también piensen ustedes, que la forma de, uno pensaría en muchas cosas, y digo, toco el tema, porque lo estás tocando, Luis Octavio, y, obviamente, todo esto trae una serie de, de enfermedades, es cierto que el río Ganges, es el, río más contaminado que pueda haber, porque, si le agregas que las cenizas, o los cadáveres, van a dar al río Ganges, que, que es un asco, no solamente la de las personas, cuando una vaca, un buey muere, la hunden, no la queman, la, le ponen piedras, y la hunden en el, en el río Ganges, por lo menos, en la zona de, de, de Veranace, Veranes, Veranes, ahí es donde, donde, les ponen piedras, y los hunden a los, al ganado, entonces, claro, tomar agua del río Ganges, es totalmente antihigiénico, es de las cosas más antihigiénicas que hay, y, tú me dirías, las políticas de salud, las políticas de salud en la India, son muy reducidas, en esos campos, ¿no? Eh, pero son, son más de mil trescientos millones de hindúes, ¿no? Creo que son mil cuatrocientos más que los chinos, que ahora, te lo entiendo, o están muy cerca del número de los chinos, son mil, son mil trescientos millones de chinos, no sé si ya la India esté superado, más o menos, en el mismo campo, pero la verdad es que, políticas, de salud en la India, no existen, son muy pocas, pero es parte de esa cultura, ¿no? Hay, hay otras preocupaciones en la India, más que atender a sus problemas culturales, porque incluso, te voy a decir una cosa, si, si tú mueres de tifoidea, pues es un tema, ahí la gente ni siquiera se preocupa por morir, porque, hay toda una idiosincrasia, una cultura de la reencarnación, ¿no? Entonces, el, la idea de una pandemia, o una vida, hay gente que diría, hay una cosa que decía Fernández Noroña, que dice, bueno, ya que les preocupa, ¿no? Si son católicos, creen que se van a morir, se van a morir con Dios, pues ya que les preocupa, para qué se preocupan tanto por la, por la salud, a mí me parece una expresión muy irresponsable, de su parte, ¿no? Porque además, es como una especie de, de, de mordaz, y, y, es este, satírico, ¿no? Es en ese sentido lo que hace Fernández Noroña, pero, pues en la Edad Media sí era, la gente moría, y eso lo explica muy bien Jack Atalí, y en un estudio sobre la media, el mundo medieval, cuando había pandemias, o epidemias, en la Edad Media, la gente se moría, y, no es que, pues la gente ya, ya era el momento de la, de la, la visión de la muerte, lo que hoy tenemos en di, hoy en día, es una visión de una falta de misticismo, hoy en día, cada vez la gente cree menos, en la vida después de esta vida, hay algunos que creen, otros que ya no creen, pero, pero ese es un tema muy importante, porque, esto ha generado, una gran venta, en la industria de la salud, oye, hoy, la cultura, de la no vida, después de esta vida, ha generado, una gran industria, de la salud, donde, la gente se, gasta sus fortunas, con tal de no dejar esta vida, ¿no? tratamientos de cáncer, son multimillonarios, y esto, esto genera, genera una industria terrible, esta falta de visión mística, pero sí, forma parte de todo eso, podemos seguir platicando todo el tiempo, pero ahora sí, ya se me acabó el tiempo, que es un recurso caro, y no renovable, les agradezco a todos y a todos, su atención, espero que haya sido de su interés, la acción del día de hoy, muchas gracias Luis Octavio, también, gracias a todas y a todos, muchas gracias Beatriz, Neyma, José Alfredo, a mi senador Carlos Oropesa, a quien más, a José Alfredo, a todas y a todos, a Carla Rubalcaba, que ando por ahí, bueno, pues muchas gracias, que tengan muy, muy buena tarde, muy buena tarde, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.